Muy bien, platos, manteles, juguetes, sorpresas y demás hacen parte de nuestra economía de bolsillo para hoy en Oriente Noticias. Hoy quiero saber en economía de bolsillo cuánto puedo gastar en la piñata de mi hijo. Los platicos de motivo lo tengo a mil pesitos, viene por docena. Los platos porca para adultos lo tengo a mil quinientos por docena. Tarreticas también vienen por dos a mil pesitos. Letrero, mantel, tres mil quinientos. Bolsita de sorpresas a mil pesitos a la docena. Tengo las cucharitas, también valen mil pesos a la docena. Gorritos a mil pesos a la docena. Bombitas, tres mil pesos a la docena. Paquete por ocho mil quinientos. Juguetico tengo diferentes precios. Desde las piñatas las tengo, la que viene de licopora a seis mil, la de cartón a cuatro mil. La de picos a diez mil. Tengo festones a tres mil, dos metros y medio. Lo que son los de la hora loca, espuma, la grande la tengo a ocho mil. Serpentina a cuatro mil. Compete, tengo de cuatro mil. Papitos y mamitas, los invitamos aquí al Centro Comercial Internacional para que miras y disfrutes de los mejores precios que hay en piñaterías, juguetería, peluchería. Tiene mucha variedad el Centro Comercial Internacional de los Paisas. Los invitamos con mucho gusto para que vengan y disfruten de los mejores precios para sus mejores piñatas. Garnantro.com Garnantro.com Gracias por ver el video.